Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas a los que trabajan con nosotros y a los que quieren trabajar en la instalación de la aplicación de su radio y también de su televisión? Estamos ingresando a una página web que nosotros hemos creado, la hora0fmtv.com, es radio y televisión. Como podemos ver, es la página web y vamos a dar un clic donde dice descargar nuestra aplicación, un clic ahí y nos va a llevar lo que viene a ser esto al Google Play Store. En el Google Play Store vamos a ver ahí cuáles son nuestros trabajos, ahí está todo lo que viene a ser Carlos Guido, es nuestro trabajo, que le hemos subido esto al Play Store y está disponible para cada uno de los amigos que quieran tal vez visualizar nuestro trabajo y por supuesto también a los que quieren trabajar con nosotros pueden solicitarnos el servicio a través del inbox o a través del WhatsApp que lo vamos a dejar. Ahí ya está, estamos instalando la radio, la hora0tv. Listo y se va instalando en nuestro celular personal. Ok, estamos en la prestación de servicios, creación de apps para radio y televisión, como podemos ver aquí, va a aparecer la radio y también por supuesto la televisión. Veamos. Padre, I just nedo de servicio, revelation, knowledge flowing, Father, that this word will go, Lord, on good ground. That, Lord, we declare that we are good ground, hearers and doers of the word of God. Lord, we thank you, Lord God, for causing this seed to go and grow. In Jesus name we pray, amen. Let's give God praise one more time. Alleluya. You can go ahead and be seated Turn with me in your Bibles to Hebrews chapter 11 Shows your own houses Well the Bible is your title deed To everything that God has given you In Christ Jesus The Bible is everything Every one of the promises Every one of the things that the Bible has given you Your inheritance is found here It's your title deed To everything that Jesus died And bought and paid for you to have So this is something I want you to get in your spirit As we talk about this Now the Lord spoke to us And I need to set you up for this Especially those listening right now Shortly started after that Billions of people are hearing the gospel All around the world And that first wave of revival Everybody say first wave It hit Now there's a second wave of revival That hit around September of last year Everybody say September 2016 There's a There's a Thank you There's a There's a There's a